No, ¿saben qué? No. El programa sí se llama Viento, Cuerda y Golpe como la primera temporada en la que hablamos del violín, del cello, del saxofono, del piano. Nada más que en esta segunda época, Viento, Cuerda y Golpe navegará por el a veces desconocido, pero no menos apasionante mundo de los instrumentos autóctonos, aquellos de inspiración prehispánica con los que hoy por hoy recordamos nuestras raíces, acompañamos fiesta, ritual y tradición. ¡Bienvenidos, bienvenidas! Me da mucho gusto saber que están con nosotros en una nueva emisión. Mi nombre es Ana Karina Robles y en este capítulo hablaremos de un instrumento muy especial. En nuestra región, en la centro occidente de México se le llama Coyolera, pero en el sur es conocida como Ayoyote y en el norte se le llama Tenávarí. Y qué bueno, porque esa variedad para nombrar a este instrumento solo es una muestra de que sin duda, México son muchos Méxicos distintos en un solo México. Lo que sí es cierto es que en todas las regiones este instrumento es compañero fiel de las y los danzantes. Las pantorrillas se les ven llenas de cascabeles que no son de metal, sino de huesitos. ¿Ya se lo imaginaron? Se ve como si fueran granitos de algo o algo así, o sea, como un caparazoncito. Me imagino que debe tener algunas zonajitas adentro para que suene. Como la base donde ponen los cascabeles está de piel y es color blanco y los cascabeles se ven como que están, ay no sé, como un limón o algo así. Coyolera, pues veo que tiene una superficie como de piel, sí es piel pintada de blanco que va amarrada a los tobillos, que tiene cascabeles como, no sé, podría ser como alguna, algún tipo de semilla. Parecen como si fueran semillitas que adentro puedan tener algo para que sonaran como un zonaje. Es un instrumento que se pone sobre los talones, abajo de la pantorrilla quizá. Son como hechos con cascabeles de nueces que tienen alguna semilla adentro que genera sonido cuando caminas o te mueves o mueves tus pies. Es como una especie de maracas. Ándele, no andamos perdidos. Somos buenos para describir lo que vemos. Afortunadamente en esta emisión vamos a contar también con el experto que nos ha acompañado en otros capítulos, el maestro David Alba, director del grupo Masehual. Calpuli significa casa grande. En la época prehispánica era sinónimo de una unidad social compuesta por familias de varios linajes que consideraban tenían un antepasado divino en común. En ocasiones varios Calpuli conformaban barrios completos y controlaban la economía, la educación, los matrimonios e incluso la organización religiosa de sus pobladores. En la actualidad las agrupaciones de música y danza que se han unido para rescatar los rituales y ceremoniales de nuestros ancestros se llaman a sí mismos Calpulis. Bailan y elaboran sus propios instrumentos musicales y suelen presentarse en diversos eventos y festivales. Este instrumento tiene un antecesor que son los tenávaris. Son utilizados en la región del norte donde también son sartales. Son capullos de mariposa que recolectan los yaquis y cada capullo lo van tejiendo y le van depositando una pequeña piedra. Entonces van haciendo un espiral de manera que lo puedan enrollar en los pies para la hora de bailar, al momento de bailar produzca este sonido y lleve el ritmo de ciertas danzas. Y bueno, tiene una relación pues en la cuestión de la fertilidad de la tierra. Estamos hablando que las danzas, algunas de las danzas están relacionadas con la abundancia de la tierra. Es decir, al momento de bailar, digamos, que están estimulando para que de ahí puedan hacer el plantillo, los frutos, las milpas, ¿no? Efectivamente, casi todos nosotros hemos visto las coyoleras o ayoyotes bien atados a las pantorrillas de un danzante. No son solo parte del vestuario, también contribuyen con su sonido ejecutar la melodía que acompaña sus movimientos. ¿Lo escuchan? ¿A qué le suena? Como un cascabel, así como tin, 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 pero como más chillón. Yo lo veo como un cascabel, pero no está hecho de metal, no hace ningún sonido agudo. Tendría que ser un sonido seco. No sé cómo se escucharía un sonido seco, pero creo que, a como yo pienso, sería como un sonido que haríamos entre los dientes, el ch, 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 ch. Sería como cascabeles, tipo ch, 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 o algo así, no sé. Sí, es como ch, 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 ch. Ruidoso, quizá, estridente, como un palo de lluvia, quizá. Suena así porque es un sartal Sartal proviene de la palabra sarta Que significa una serie de objetos atravesados por un hilo, por una cuerda o paja Estos objetos ensartados pueden ser semillas, conchas, huesos, piedras preciosas incluso Cuentas de barro o cualquier otro material Es un sonido muy característico de como especie de agua, entre agua y viento Es el choque de las semillas, pues es un sonido muy muy peculiar Tiene mucha relación con el agua y con el viento Dependiendo también del tamaño de estos huesos Entre más grandes son los cuerpos, los instrumentos Pues nos van a dar sonidos mucho más gruesos, más graves, más gordos Si son huesos mucho más pequeños nos van a dar sonidos muy finos Muy finos y muy sutiles Sí, estos se pueden fabricar una vez teniendo el conocimiento de qué es lo que hay que hacer Nosotros hemos ofrecido talleres para jóvenes y adultos en fabricación de instrumentos Pero también se pueden comprar, no en tiendas de instrumentos convencionales Pero sí se puede uno acercar con la gente que... Vuelvo lo mismo con los calpulis o los grupos o comunidades de danzantes De danza tradicional mexica Con ellos, pues ellos mismos fabrican sus indumentarias Y ellos mismos pueden también llegar a vender sus instrumentos Si deseas elaborar tu propia coyolera Debes buscar una especie de arbusto alto Que produce flores tubulares de color entre mamey y anaranjado Su nombre científico es Tevetia peruviana Pero popularmente se le conoce como árbol de ayoyote Hueso de fraile, adelfa amarilla e incluso haba de San Ignacio Esto según la región Su fruto es venenoso Pero proporciona los huesos huecos que al secarse bien Son aptos para coserse muy juntos a una base de tela o de cuero Que permitirá sujetarla a las piernas o a los brazos Son huesos, es un fruto Hay que tener mucho cuidado en la cuestión de no poner cosas muy pesadas encima Para que no se quebren Una vez quebrándose, pues ya no produce un sonido Porque es un hueso que también tiene una cavidad Y esa cavidad hace que al chocarse entre sí Produzca el sonido característico de estos instrumentos Si la coyolera está conformada por un montón de huesitos de fraile Amarrados a las piernas o a las manos Debe ser facilísimo tocarla, ¿no? Aunque una cosa es hacer ruidito Y otra acompañar armónicamente a otros instrumentos Para crear melodías específicas Hay que tener coordinación en los pies Nosotros los usamos en las manos Y también en los pies Porque nos volvemos multifacéticos En el momento de estar tocando De pronto una mano está tocando un instrumento de membrana Y de pronto la otra mano está tocando un instrumento Una zonaja Y a la vez puede estar tocando con los pies Llevando un ritmo muy básico Y estos pueden ir ensamblándose Y haciendo más rico la sonoridad de los instrumentos Como a todos los instrumentos musicales Tener un respeto y un cuidado No por el hecho de que sean instrumentos Que se vean mucho más rudimentarios Que los instrumentos musicales convencionales Que ya tienen una sofisticación en su elaboración Y en su imagen Pues también son instrumentos musicales Y hay que tener un respeto por ellos Y bueno, desde luego También despertar un poquito O darse la oportunidad de escuchar y de tocar Además que es una de las labores que tenemos nosotros Como agrupación Además de difundir la música Es promover los instrumentos Pero de una forma más lúdica Para que estos instrumentos Que suelen estar en vitrinas La gente se pueda apropiar de ellos A través de la ejecución de los instrumentos De tener, vivir la experiencia En estar tocando un instrumento de esos Que además son sonidos muy orgánicos Porque finalmente provienen Los instrumentos de la misma naturaleza Sin duda hay que acercarse con cuidado Y respeto a todos los instrumentos musicales Esa es una de las razones Por las que estamos haciendo esta serie de programas Para redescubrir y aprender todo lo posible En torno a los instrumentos autóctonos De inspiración prehispánica Muchas gracias por habernos acompañado Les dejamos con una muestra musical Que evidencia que aún con la música Contemporánea mexicana Están presentes los instrumentos prehispánicos Espero que identifiquen en ella A la collolera Y que nunca lo olvidemos Escuchemos de Fernando Delgadillo Hoy hace un buen día Yo ya sé un buen día para hablar De los que están aquí Atrasando a diario el bienestar De todo aquel que vendrá Como precederá la aurora al sol de diario Como sabemos que mañana será igual Porque así se ha venido haciendo Con los años que transcurren y se van En esta tierra en donde puedo caminar Bajo la dirección que le ponga mis pasos Siempre habrá tiempo para venirle a cantar Por ser lo más que sé ofrecer como regalo Me dio un lugar donde al volver con gusto sé decir Es mi país, esta es mi tierra y casa Y esta es su canción Una canción como todas las que se han hecho Tan solo que con esta quiero hacer mención De todo el bien que me hizo nacer De este pueblo y que me parte el corazón Que hablar de México siempre me inflama el pecho Y si miramos hacia atrás Donde fuimos a empezar Y encontramos los antiguos que formaron un lugar Pero un buen día se marcharon Y aprendimos a decir Grandes fueron los viajeros que cruzaron Por aquí Viento, cuerda y golpe, edición Música Autóctona Es una producción de la Universidad de Colima Realización, guión y conducción de Karina Robles Edición Oscar Segura Locución Esteban Corona Apoyo en producción ejecutiva y entrevistas de Rodrigo Cervantes Irma Alejandra Pérez y Marco Antonio Covarrubias Agradecemos la colaboración especial de David Alba Y el grupo Masegual Nos escuchamos en la siguiente emisión A esta hora y por esta estación Música 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 Música